El huracán Otis causó estragos en Acapulco y Coyuca de Benítez al tocar tierra como categoría 5. El Censo del Bienestar reveló que en estos dos municipios se reportaron 274.502 viviendas y 46.627 locales afectados. Los apoyos del gobierno federal se distribuirán de la siguiente manera 294.629 apoyos para viviendas y locales en Acapulco y 27.500 para Coyuca de Benítez sumando un total de 322.129 apoyos. Los montos varían según el tipo de daño hasta 8.000 para limpieza y de 35.000 a 60.000 pesos para reparar viviendas y negocios. El calendario de pago se inicia a finales de noviembre y se divide en dos exhibiciones. El método de pago se basa en la primera letra del apellido. Se establecerán 29 sedes en Acapulco y una en Coyuca de Benítez para la entrega de apoyos.